Es Camilo Nicolás que se viene con su espectáculo Tranquipiola. Amigo querido, ¿cómo va? Bienvenido a la mañana del 4 de Jujuy. Hola, ¿cómo andamos? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué cuenta y qué hace toda la gente de Jujuy? Pero qué espectacular esa tonada. Amigo querido, el 17 de mayo te tenemos acá con tu espectáculo. Si Dios quiere la Virgen Santa, ahí vamos a estar en el Teatro Mitre. Si Dios quiere, como bien decías vos, el viernes 17, voy a estar presentando Tranquipiola, que es un show en el cual la gente se va a divertir, la va a pasar bien. Van a disfrutar de una linda noche. Vamos a disfrutar de una linda noche. Así que, bueno, es la primera vez que voy a Jujuy. Así que, en realidad es la primera vez que voy con mi show. He ido con la obra de Pedro Alfonso, pero es la primera vez que voy con mi show. Así que las expectativas son muchas. Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de ver cómo reacciona el público jujuy entre mi show. Así que estoy así como un poco nervioso, no te voy a mentir. No, no me digas que estás nervioso justo vos. Quien te sigue en las redes, le decimos a la gente que hay un montón de videos tuyos, pero lo que es muy particular es la charla con la gente, que eso también forma parte de tu espectáculo y que te da anécdotas que son increíbles. La verdad que sí, disfruto mucho de la interacción con el público, de poder ir armando, digamos, monólogos de humor ahí en vivo a partir de la anécdota que van contando. Bueno, y ni hablar que también es un buen recurso para las redes, para que la gente se cope en ir a ver el show también, ¿no? Obviamente que hay partes que son improvisadas y hay partes que son, digamos, ¿cómo se dice? Guionadas. Bueno, en el show hablo de la post-pandemia, hablo de la barbijo, hablo del alcohol en gel. Bueno, hablo de... Después de... Yo soy inseguro, por ejemplo, ¿no? Soy bastante cagón en la vida real. Y hablo de situaciones particulares, cuando vas a comprar ropa, cuando mandas un audio de WhatsApp, cuando antes uno iba al banco y qué pasa cuando vas ahora. Después hablo de la paternidad y la maternidad, que es algo que me atraviesa ya hace casi cuatro años, va, hace más de cuatro años. Así que, como que siempre rato hablar en los shows, digamos, de cosas que me cruzan, me atraviesan y que voy viviendo y sintiendo, ¿no? Y ahora, Camilo, en lo día a día, en lo cotidiano, ¿ante qué situación tenés que estar tranqui y piola? Y bueno, a mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando me voy a comprar ropa. Porque yo vengo, o sea, yo, como te decía, yo estoy muy inseguro y para los inseguros ir a comprarse ropa es lo peor que te puede pasar. Porque justamente si hay alguien o algo en lo que no confiamos, es nuestro criterio, ¿me entendés? O sea, porque viste que es como un autoboycott todo el tiempo, ¿no? Aparte, yo tengo un problema. Cuando me voy a comprar ropa, yo soy psíquicamente M y físicamente XL, ¿me entendés? Y ya entro, viste, y le digo, che, flaca, me traigo una remerita M de esta y yo me doy cuenta que me mira como diciendo me va a hacer el depósito, ¿me entendés? Porque es un XL de acá a la cima y vuelven de ahí del depósito con todos los chamuyos que yo ya me lo sé de memoria, ¿me entendés? Se te acerquen y dicen, che, mirá, esta remerita dice XL, pero en realidad es M, ¿me entendés? Digamos, o sea, es como una cosa media rara, ¿me entendés? Pasa mucho también, por ejemplo, que estás probando una remerita y le decís, che, flaca, me parece que esta remerita me aprieta un poco. Esa remerita cede. No, véndeme la cedida, mi reina. Si me quedan, tengo que pagar, la tengo que ceder yo. Y viene contaria, la remera, ¿me entendés? Y está vendiendo la misma remerita, probador del lado. Che, flaca, me parece que me queda media suelta esta remerita. Esa remerita toma. Bueno, dale un bidoncito de agua, mi reina, porque está bastante cagada y chica, la remerita me anda a ver. ¿Y qué hacemos los inseguros generalmente en el negocio? Viste, cuando está ahí, medio como canuto, que no sabe qué hace, viste, que agarra una camisita y le dice, disculpa, Flaky, ¿cuánto cuesta esta camisa? 483 mil pesos. Viste, que la guarda, la acomoda ahí en el perchero de nuevo y, viste, como quien no quiere la cosa, empieza así, puesto para atrás, o Michael Jackson, ¿me entendés? Viste, quiere decir, yo me voy a dar una vuelta y, viste, dice, no, no va a volver, ¿me entendés? O sea, no va a volver nunca más, negocio. Viste, que voy a sacar plata de un cajero a que entierra el fuego, ¿me entendés? Y no se hace como el gile, el otario, ¿me entendés? Y se termina retirando con la mayor de las luces, digamos, del local, ¿no? Bueno, hablo un poco de eso. Hablo después, como te decía, de la paternidad y la maternidad, que son temas que a la gente les gusta y se sienten muy identificados, ¿no? A mí, particularmente, siempre en los videos me encanta cuando agarrás a algunas parejitas y son jóvenes mucho más o si agarrás a algún policía y le empezás a hacer preguntas sobre su laburo. Esa parte, para mí, es extraordinaria. Y, bueno, vos sé que lo que tiene, bueno, el show, digamos que, a ver, lejos de agarrar a alguien para la cagada, digamos, es disfrutar. Yo hago varias aclaraciones al principio de qué se trata el show y de cómo va el show y la gente se recontra, remilprende, digamos, la pasa bien. Es como te decía, lejos de agarrar para la cagada a alguien o de hacerle pasar un mal momento. Justamente es que entre los dos, en esa instancia, digamos, armemos algo, pero que por ahí la gente no tenga miedo, ¿viste? Que dicen, no, me van a agarrar para acá, me van a agarrar lejos de hacerle su humor de antes, por decirlo de alguna forma. Así que, como bien decías vos, si Dios quiere el 17, vamos a estar ahí. Gracias.